DRAGÓN DORADO GAMES DRAGÓN DORADO GAMES DRAGÓN DORADO GAMES En Facebook para que se suscriban A nuestro canal Ya tenemos 73 dragones Pero quiero que todos los 800 Que tenemos en Youtube Estén al pendiente porque Aquí vamos a estar subiendo todos nuestros videos También algo padre en Instagram Miren Aquí en Instagram les voy a empezar a subir Estas fotos Donde les voy a mostrar como tengo equipado Mis mejores defensas Así como Videos tutoriales pequeños Aquí ustedes pueden ver Este video Que dura aproximadamente Prácticamente un minuto y medio Este video Aquí nos va a mostrar Pues tutoriales rápidos Para que ustedes en su celular puedan verlos Y darse una idea Y ya lo iremos Subiendo poco a poco Porque aquí vamos a tener Mucho, mucho, mucho Que enseñarles Y así van a tener ustedes Las fotos y los videos De los tutoriales pequeños Para que los tengan a la mano En su celular Y puedan ingresar Y aquí les voy a dejar también El link A la página de Facebook Así que por favor también Vayan corriendo aquí a Instagram Para que tengamos Estas dos redes sociales muy activas Porque a partir de ahora Todos los en vivos van a estar aquí En Dragón Dorado Games Otra cosa importante Que ya me habían pedido Tengo ya nuestra cuenta de Discord ¿Cómo la van a encontrar? Porque en la foto tiene este maquillaje Que me hicieron De Kalaka Aquí ven Y es igual Dragón Dorado Games En Discord Y aquí quiero que todos Se vayan ingresando Para que Estemos todos en contacto Y ya sea que Yo esté en línea Y los pueda ayudar O todos ustedes Se vayan juntando Y se mandan mensajes Y juegan juntos ¿No? La idea es aquí Es ser una comunidad grande Para que Ya sea el juego Que quieran ustedes jugar Si es Dungeon Defender Si es Destiny Y si es este FIFA Lo que quieran jugar Aquí van a tener A todos los A todos los Suscriptores Para que puedan Comenzar con ellos Y ayudarse unos a otros Y bueno amigos He estado Preparando muchos Pues tutoriales Videos y todo Y pues tuve que conseguirme Una capturadora nueva Y varias cosas Que tuve que hacer Para que Pues para mejorar El contenido del canal Así que Por favor amigos Recuerden que Tienen que activar La campanita En YouTube Y aquí ya mismo Aquí está la entrada A Facebook Aquí está la entrada A Instagram Y también a Twitch En Twitch ahorita No he jugado tanto Pero prácticamente Digamos que Facebook Va a ser La que va a tener Todos los en vivos Y No se preocupen Todo el material Lo voy a subir A todas las redes sociales O sea YouTube va a tener Los tutoriales Facebook también E Instagram Solo que Facebook Va a ser nuestra Nueva base Ahí vamos a tener Todos los en vivos Y los eventos Ya que Pues esta página Es mucho más Versátil Y accesible Para todos Que YouTube Entonces Aquí voy a poner Eventos y todo Para que estemos En contacto Y nos podemos Mandar mensajes Más fácilmente Y espero que Todo esto les guste Por favor Corran a Facebook Necesitamos Que esta página Crezca Grande 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 Para que Sigamos subiendo Mucho contenido Y poderles ayudar En todo Recuerden que Me pueden mandar Mensajes A todas las redes sociales Para ponernos de acuerdo Y jugar juntos Recuerden que también Voy a estar en PC En Xbox Y en Playstation Así que no se preocupen Ya estaremos jugando juntos Y no me queda más Que mandarles un fuerte abrazo Y nos estaremos viendo pronto Gracias amigos Gracias